Estamos en los regantes, estamos en los regantes Salga de natalde Queremos trabajar, queremos trabajar Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar Hemos presentado los documentos Y el género les voy a aplicar por acá, por acá Adelante a los compañeros para que puedas aplicar ahí bien a los compañeros Háganle las preguntas al señor que les voy a saber responder Y nos dejo con género y el rosario Tienen solicitando hacer una declaración del capitán En el cual no entendemos por qué el tema de tanto control Nos están poniendo como 5 patrilleros Nos están poniendo como 20 policías a pie, 8 policías a pie Y esa es la incomodidad de que nosotros buscamos trabajar Acá todos nos hemos dedicado a trabajar Sabemos que viene el tema de unos accidentes dándose Por eso es el tema principal de los operativos que hay Pero nosotros queremos... ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! Pero lo principal que queremos es limpiar nuestra imagen Nuestro grupo, nosotros tenemos ya casi 3 años trabajando 3 a 4 años trabajando Y en su grupo no hay un accidente Queremos separarnos de esto porque generalizan a todos los vehículos La idea principal es estar que nosotros no tenemos ningún tipo de accidente Que nosotros hemos venido conversando con autoridades Tanto acá en Santiago del Estado Como en Azcope, como en Trujillo en la región Tenemos trámites en Azcope trancados En Trujillo hemos sacado permisos a nivel turístico en toda la libertad Pero igual no nos dejan laborar por el tema de que cambio de modalidad Entonces, esto es lo principal de la incomodidad de todos La incomodidad de todos es que venimos trabajando Somos como 30, 35 familias que nos dedicamos a esto Y buscamos la mejora de todos nosotros Bien, ahora quieren dialogar con el alcalde Nosotros queremos más, más que el diálogo Queremos ver el porqué es tanto proyectivo, tanto castigamiento Porque prácticamente es un hostigamiento Nosotros hemos venido elaborando, conversando con las autoridades Para ver el tema de la formalización En esas conversaciones, ¿hasta qué punto se ha llegado? ¿Qué se ha logrado con las conversaciones? La última reunión que tuvimos con Azcope Que fuimos, el señor Carbonell y mi persona invitados a Azcope La opción con el subgerente de Trujillo, el señor Agurto El cual nos da la opción de un permiso Pero el cual no se da Nos dan el tema de Azcope, un permiso de Azcope Pero que solamente sirve de tres palos Nos dan un permiso de Trujillo Que solamente de venida sirve de tres palos Optamos por permiso turístico Que es a nivel de libertad Donde cumplimos con todo el protocolo como empresa Con los SOA, ahí nos piden un SOA de 280 dólares O sea, no es un SOA cualquiera Lo hemos sacado, lo tenemos, la resolución Pero cuando queremos laborar, nos dicen que no es cambio de modalidad O sea, no llevas turista y ya es pasajero Desde que un pasajero se siente ahí Desde que un turista, un viajero se siente en un auto Es un pasajero Solo que nos dan la... nos buscan ¿Qué es esa empresa? En Dragon City, que es la que se presento yo Y Rondacar, la que es el señor Carbonell Eso es lo principal de nosotros Todos nuestros documentos Y todas las personas que las van con nosotros Tienen mayormente dos o tres años No hay gente, exactos, unos cuantos que han entrado nuevos Y para que entre una unidad acá Tienen que tener todos los documentos del día Entonces siempre, cuando hemos entrado En los reglantes con el señor Tomás Cuando hemos estado con el Monteverde Anteriormente, entregamos un país con todos nuestros documentos Cuando hemos entrado con el señor Tomás Porque hubo un problema con el señor Monteverde Salimos de ese lugar al costado También hemos entregado un país Ese país está firmado y sellado En la fecha del año pasado que hemos entrado ahí Y todos nuestros conductores Todos cuentan con sus documentos al día ¿Y son los mismos conductores? Sí, son los mismos conductores Acá no hay que un auto-conductor viene y se va Un auto-conductor viene y se va Acá todos trabajan ya dos o tres años con nosotros El tema del objetivo con esta marcha realífica Que les permitan poder trabajar en ese lugar De la comisión de reglantes ¿O qué buscan hoy con esta marcha? No, lo que nosotros buscamos es ahorita Es el tema de que nos dejen laborar O sea, sabemos que es por el tema de los accidentes Por el tema de los accidentes nosotros debemos Cómo controlar Nosotros tenemos un GPS Tenemos un control de... ¿Con la laptop? ¿También está? No tenemos un control de velocidad Que lo monitoreamos cada uno de los celulares Y cada uno de los dos chicos Se acercan y entreció la... Tienen la computadora, es el aplicativo O sea, nosotros tenemos control de velocidad Tenemos una radio base Tenemos comunicación entre todos ¿Documentación al día? Todo el tema de la documentación está al día en nuestro grupo Entonces, lo que nosotros queremos ahorita mayormente Es desligar Porque generalizan que todos los accidentes son... Ha habido seis accidentes Tres vuelves de campana Dos, tres choques El cual ninguno es de nosotros Ninguno de nosotros Si está la prensa, las placas y todo No hay ninguno de nosotros Puede ser la incomodidad de nosotros Nosotros venimos laburando La realidad de otros choferes les ha afectado a ustedes De otro grupo De otro grupo y de otras cabezas ¿Por qué? Porque dejan entrar uno de otro Yo vengo lleno, quiero trabajar contigo Entonces, viene y quiero trabajar Por ejemplo, un amigo viene y quiere trabajar Ya entra, carga, deja, paga lo que tenga que pagar Y carga Sí, es que ya lo hemos buscado Ya lo hemos buscado con ASCOP Con ACA y con Trujillo Nos dieron la opción de buscar el régimen de gestión común Que es un permiso que compete a dos municipalidades Que es la única opción más fácil Pero también cuando empezamos a tramitarlo Lo denegaron, nos ponen entrada, nos ponen entrada O sea, acá somos empresas que buscamos la formalidad ¿Cuántas familias están viendo ahí? Estamos como 40 familias Acá somos como 40 familias Hemos venido golpeados de una pandemia Después de 4 o 5 meses sin trabajar Hemos empezado a trabajar poco a poco Y nuevamente sale con esto Hemos tenido problemas también nosotros De extorsión, de robo y tal Y no hemos visto tanto movimiento policial Como están ahora Hemos tenido Hasta ahorita nos han extorsionado Queremos trabajar Queremos trabajar Queremos trabajar Queremos trabajar Queremos trabajar Estamos en los regantes Estamos en los regantes Salga el alcalde Gracias, cheẩy el alcalde Gracias, que nos decía Gracias, que nos escuchamos Es pasionaleld cuestas Z mecán leaking Pasional Cuatro